En el Estadio Mártires de Barbados de Bayamo quedó inaugurada la 62 Serie Nacional de Béisbol. En la ceremonia se reconoció el desempeño del equipo que representó a Granma en el Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas y fueron declarados hijos adoptivos de la capital granmencia Alfredo Despaine y Roel Santos. Momento especial fue el retiro oficial de Carlos Martí, quien dedicó más de 30 años a la dirección del Pasatiempo Nacional. Además recibió la TENSE en diaria, reconocimiento que otorga la Asamblea Municipal del Gobierno. Aquí además ocurrió un hecho histórico para el béisbol cubano ya que cuatro mujeres impartieron justicia en el terreno. Los alazanes debutaron con victoria en el inicio de este campeonato al vencer tres carreras por dos amatanzas. Los granmenses estuvieron delante en el marcador hasta el noveno inning cuando los cocodrilos viniendo de abajo empataron el juego. En la última parte de esta entrada, Pedro Almeida con hit de oro decidió el partido. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.